Hasta Guaidó con Florida, viejo Hasta América, amigo Pachete A ver esa vuelta, esa vuelta, esa vuelta, esa vuelta Ole, 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 ole Señores, nosotros ya volamos, pero una pequeña pausa Los que no han comido el limbo, los que no han tomado vidas en las frías Porque en un momentito ya nos vamos a continuar con todos ustedes, ¿saben? Nos vamos a dejar en buenas manos correr con los muchachos del sonido La fiesta continúa, nosotros solo vamos a una pequeña pausa Pero enseguida regresamos para seguir y continuar con la música norteña, ¿sale? No se nos vayan, porque enseguida regresamos Enseguida continuamos, pues Vamos a escuchar con la música para todos ustedes en esta vuelta tarde Nos pueden saludar por aquí a los novios, claro que sí, para Conchita y Mauricio Fuerte el aplauso para los novios que se escucha bonito en todos los presentes Vamos a escuchar con la música después de los muchachos Habían estado en su primera intervención los muchachos de los nuevos elementos Ahora le pueden estar un gran saludito para todos ustedes también ahí En esta bonita tarde somos grandes amigos del sonido de Taiko Son Y un amigo y un servidor de todos ustedes, DJ Chavamis Gracias, gracias por la invitación Y la confianza que nos han brindado, mi gente bonita Aquí de Chumbita en Michoacán Ya que por acá hemos estado bastante por acá Y de nuevamente regresamos, de nuevamente vamos a regresar por acá en nuestros días Por acá nuevamente regresamos Así que vamos a iniciar con la música para todos ustedes Para que bailen y disfruten esta bonita fiesta Así que continuamos y esto es Sonido Taiko Son DJ Chavamis Y vamos a bailar, vale pues Vamos a invitarnos a bailar en esta bonita tarde Con cumbias, cumbias, cumbias Vamos a bailar Cumbias Rico y su amor Imitando a los novios, sobre A todos los invitados Y todas las ocasiones, sobre Vamos a bailar en esta bonita tarde A fin, 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 fin ¡Ay! ¡Oreco músico! ¡Oreco músico! ¡Oreco músico!